Estamos en compañía de otro abogado, el doctor César Candela, que es experto en gestión y políticas públicas para hablar de esta situación media bizarra, límbica, en donde supuestamente, mañana, pasado mañana o lo que quiera que sea, el TC le daría legitimidad o ilegitimidad, legalidad o ilegalidad a lo que algunos llaman un golpe de Estado o una situación írita e ilegal del señor Merino de Lama en Palacio de Gobierno. Doctor Candela, buenas tardes. Buenos días, perdón. Hola, Fidel, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo a todos los residentes y gracias por la llamada. Efectivamente, como tú mencionas, en este momento hay un limbo en cuanto al accionar del Tribunal Constitucional. Pero uno de los miembros del TC, el señor Eloy, ya ha señalado que la resolución que emitirá el Tribunal Constitucional no es retroactiva. Por ende, no debería haber ningún tipo de resultado diferente a la continuidad del señor Merino. Recordarle, además, a la población, Fili, que esta situación se ha generado por una incapacidad moral recurrente. Que, si bien no está definida como tal, entendamos al ciente español de que recurrente es una situación continua. Y durante un mes hemos sido testigos de la cantidad de noticias e información verificada por la Fiscalía de la Nación respecto a la situación del señor Martín Vizcarra con el señor Hernández también. Y la vinculación a contrataciones y pagos irregulares en el caso de Ipsa Obranza, empresas miembros del Tribunal Constitucional. Y, además, recordar a la población que, muchas veces, nos guste o no, hay parámetros que respetar como una constitución política, como un parlamento que, además, fue elegido tras la promoción del mismo señor Vizcarra y que, nos guste o no, tiene que... Y, bueno, el señor Merino ha resultado, obviamente, elegido tras esta vacancia. Y, nada, estamos acá, pues, para soler cualquier duda. Lo que pasa, doctor Candela, es que estamos también ante una situación bien, bien especial en el Perú. Dicen que hay tantas interpretaciones como abogados. Los abogados tienen que hablar del Código Mercantil, de la Ley General de Sociedad, del Código Civil, del Código Penal, de la Ley de Leyes, que es la Constitución, y hay cosas que son delitos y algunos abogados dicen que no son delitos. Ejemplo, tirarle una piedra a una persona. Si yo agarro una piedra del tamaño de mi mano y se la tiro al señor Candela, porque yo considero que tengo razón en algo, en lo que quiera que sea, y le tiro la piedra y se la quiero tirar en la cabeza o al cuerpo, ¿eso es un intento de homicidio? ¿Eso es un intento de lesiones leves, de lesiones graves? ¿Es una falta o es mi derecho a protesta? No, a ver, la violencia, sin duda, en cualquiera de sus acciones, no hay que ser penalista. Un estudio de derecha hace seis años, así como el médico general y el abogado, tiene criterio para interpretar la norma. Si yo te tiro a ti, yo no lo voy a hacer, obviamente, una piedra del tamaño de la mano, e intento, sin razón, sino alguno, causarte una lesión, puedo también generar un homicidio, obviamente, matarte como consecuencia de ese acto, inmediatamente tú me puedes denunciar y esa denuncia corre un circuito que va ya sea a la fiscalía o a nivel policial. La policía va a determinar si hay delito o no a través de un atestado y si no hay delito, simplemente un par de archiva. Obviamente, prueba de verificación de que hay una lesión o no. Las lesiones como consecuencia del acto pueden ser leves o pueden ser graves. Y si además sufres ya una conmoción o un shock o, Dios no quiera, pierdes la vida, por supuesto que eso se podría generar con una sentencia por homicidio culposo, donde tú puedes disparar el aire y como consecuencia de esa bala de cada alguien lo matan. Claro, entonces, ahí a decirles a los jóvenes, que son la mayoría los que están haciendo protestas, primero que evalúen bien y analicen bien y que no se dejen tampoco manipular. Son jóvenes inteligentes y que son capaces de razonar y entender lo que viene pasando y que si bien pueden marchar, porque es un ejercicio libre de la Constitución, tienen que también respetar el derecho de las demás personas a pensar distinto. Claro, lo que pasa es que yo tengo el derecho de marchar protestando contra, no sé, el doctor César Candela, ministro de Justicia, contra el doctor César Candela, tribuno constitucional, con el doctor César Candela, miembro de Ocinermín, pero yo no tengo derecho a ir a la casa del doctor Candela a protestar. De ninguna manera. Pero eso es lo que están, los propios canales de televisión levantan y ensalzan eso y lo que no se dan cuenta que en las últimas horas, doctor Candela, ya hay muchachos que preparan piquetes, o sea, no solamente pira a la casa de Philip Batters, Beto Ortiz, a Will, a Xamérica Televisión. Yo he visto, o yo he visto, disculpenme si te lo hubo esta mañana, grupos de estudiantes universitarios que están asustados también por muchos perfiles falsos en Facebook, donde se les está diciendo vayan con gala grimógeno, vayan con juegos artificiales. Obviamente lo que van a generar es una reacción, porque si la policía ve que se quiere intentar dañar la propiedad privada, tiene que defender, porque la policía, la función constitucional de la policía es defender la propiedad privada y la vida de las personas. Entonces, informarles que piensen cosas antes de actuar también, ¿no? Pero claro, el drama, doctor, es que acá en la prensa, en vez de decir que esto no se debe hacer, lo informan y lo pasan y lo pasan y lo pasan, casi diciendo vayan a la casa de Candela. Así es, efectivamente. Y nos estamos haciendo los distraídos hasta que, como yo le dije, hace unas horas, hace ratito, hay dos personas, o que se están haciendo pasar por la señorita Gisela Ponce León, que entiendo es una influencer, o por Tatiana Stengo, que es influencer y tal, vayan a América Televisión, vayan a Latina. Y si viene un tipo termocéfalo y no le gusta lo que dijo Mónica Delta a Vizcarra, porque le preguntó por qué, le dijo que no habían hospitales, y le zampo una piedra a la señora Delta, o alguien va a RPP y le agarra a la señora del Río de las Mechas y le dice, porque puede haber un muchacho indignado, que le mete un golpe en la cara, como el otro tarao de Zeta al ministro, al congresista Burga, muy molesto porque ella piensa que Vizcarra es un ladrón, o habrá otro molesto porque sabiendo que Vizcarra es un ladrón, ella lo defendió, por angas o por mangas, nadie tiene derecho ni de ir a RPP, ni de pegarle ni a la señora del Río, ni a nadie. Claro, es más, yo estoy convencido que por ejemplo el señor Vizcarra, con todas las pruebas que soy, probablemente termine sentenciado, y para mí, por lo menos de una decisión estrictamente legal, es culpable de una comisión de actos delictosos. Pero no por eso voy a ir, lo voy a buscar, yo voy a ser delincuente, le voy a meter un puñete, lo voy a tirar una piedra en la cabeza, o sea, hay que ser, digamos, como tú dices, termocéfalo. Y lo más indicado, como tú además señalas, es que muchos medios, bueno, ya sabemos varios, muchos periodistas han perdido total de objetividad, dicen, no, los jóvenes están protestando por la clase política. Bueno, perdón, un momentito. La clase política es removida de acuerdo a una constitución. Los parámetros del derecho y la institucionalidad son los que tienen que garantizar el accionar de la sociedad y de la población en todo momento. Porque si no estaríamos en una jungla, y en vez de casas y apartamentos, estaríamos con maravillones y con lianas entre árbol y árbol a fondo de lo que nos da la gana. O sea, y acá yo creo, Fili, que hay algo más profundo. Pero recordemos las marchas de Chile y mira cómo Chile apuntan. Verónica Mendoza ayer en su Twitter ha puesto refundemos la república. Ah, sí. Y la gente que necesita trabajar en este momento, ¿qué cosa? ¿Va a esperar que refunden la sociedad de nuevo? ¿Que renascamos nuevamente en 10 años y terminemos siendo venezuela? ¿O es que ella propone un modelo distinto? Porque si ella me dice que lo está proponiendo un Estado democrático, donde se viene por el derecho todo, bueno, se puede pensar y discutir en el Congreso. Pero finalmente el Parlamento es una institución. Quienes estén dentro los pone el pueblo, no los ha puesto nadie más. Entonces la población tiene que recordar que en las últimas elecciones que promovió el señor Vizcarra solamente fue a votar el 50% de la población. Y el otro 50% ni es interesado. Bueno, entonces es momento de que en esas elecciones que vienen hay que respetar, analizar bien y votar. Pero claro, pero después... ...que persona, ¿no? Después el doctor Candela o sus hijos que deben estar en ahí a votar no me digan no me siento representado a los 10 meses. Así es. Entonces yo te diré, pues, oiga, oye, usted Candela no le gusta ni la chicha ni la limonada y cuando la chicha o la limonada no le gusta dice, ya no quiero ni chicha de limonada, quiero jugo de agua en manto. Entonces rompan la juguería. O sea, eso no es así. O sea... Lamentablemente, lamentablemente, también te voy a decir una cosa así. Las cápsulas cibernéticas en las que viven muchos jóvenes los encierran los ajenas de la realidad y terminan siendo conducidos muchas veces con malos propósitos y no siempre con buenos propósitos. Y ahí hay que invitarlos a la reflexión porque finalmente nosotros y cualquier peruano quiere lo mejor para el Perú. Nadie quiere esa situación de conflicto. Nadie quiere inestabilidad. Hay 7 millones de peruanos que se han quedado al trabajo después de un supuesto envidiable programa económico. ¿Y cuántas personas han terminado siendo afectadas? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántas pruebas mal hechas? ¿Cuántas compras directas? 4.000 millones de soles en compras sin auditar y sin verificar. El mismo organismo supervisor de compras del Estado ha señalado que más de 500 entidades no han reportado al sistema las compras cuando es una obligación legal. Eso es lo que me está viendo la población y hay que invitarlos a una reflexión. Y me felicito a Fílix por la voz porque yo he visto una labor suya objetiva que creo que es lo más importante y de todas maneras que es obligado pues a defender lo que consideras que es correcto. Claro, aunque hay gente que me dice como mi ex amigo Eduardo Guzmán que yo defiendo intereses. O sea, a mí qué interés o sea, qué interesante sería que vayan a su casa ¿Qué interesante sería que vayan a su casa a pegarle a su señora o a sus hijos? No hay ninguna obviamente, sería un acto de barbarie pero lo mismo es si van a la casa de Antero o a la casa de Merino o a América Televisión porque se va a comenzar a desbordar porque como el día de mañana va a haber un nuevo director de IRTP van a decir algunos que ahora es más oficialista que el señor Guzmán cuando era presidente el señor Merino y van a haber muchachos que se consideran con derecho ir a pegarle al nuevo director entonces esto no va a parar nunca porque la idea es llevar al Perú a la chilena y que se llene la calle y que se tumbe la constitución y que vamos a portarnos mal y vamos a romper todo entonces ya no hay ordenamiento jurídico no hay constitución la constitución es la ley de leyes o sea, si tú cambias la constitución vas a terminar alterando por dar un ejemplo el código civil el código penal el código mercantil la ley general de sociedades porque tú con la constitución terminas alterando la ley de minería la ley de petróleo tú la gente no entiende todas las actividades todas las actividades además hay bancadas que representan a los inconformes frente a amplio quieren una ley que la pongan pues si si no se las aprueben es que la mayoría que eligió a la población no quiere ahora no que no me representan bueno pues este parlamento no representa a su país ese parlamento que tenemos nos gusta o no y nuevamente invitar a la reflexión como está señalado y bueno y amar y tocar siempre pues a la evaluación de lo que viene sucediendo felizmente hoy día escuché al primer ante los flores arados que inclusive lo insultan y lo agreden le dicen dinosaurio pero en realidad pues es una persona que tiene una excelente trayectoria más allá de sus errores que pueden ser humanos o no era ya anunció algunas medidas como el reinicio de algunas actividades mañana para que la gente salga con sus vehículos una medida que no tenía ni ton ni son ¿no? hay otras actividades que tienen que ser y eso es lo que creo que tiene que ser el gobierno que empezar a abrir el flujo de actividades porque si pueden marchar todos pegaditos y entonces que se reinice la actividad de los casinos que se reinice la actividad de los gimnasios para que la gente se desestrecie y empiece a recuperar su actividad laboral que es lo que necesita la gente para poder vivir más allá de las diferencias políticas que están habiendo en este momento además acá también le hago un llamado para que la gente le explique algo usted es un abogado experto en gestión y políticas públicas las políticas públicas se llevan en democracia mediante leyes decretos supremos ordenanzas porque uno legisla con normas y para que tú legisles con normas tiene que tener el poder de hacerlo y el poder nace en el Perú de una elección de una designación como alguien como funcionario público y tiene la legalidad y la legitimidad a la vez para decir por ejemplo hay toque queda no hay toque queda acá te puedes cuadrar acá hay multa paga tal impuesto estás exonerado de tal impuesto entonces nadie puede ejercer política pública léase gabinete Flores Araos con gente tirando piedras en el centro de Lima oyendo a las casas de los ministros a presionar a sus familias eso es el caos ¿quién puede generar políticas públicas que es en el caos? la izquierda quiere muertos ojo la extrema izquierda y la recta filtrante porque obviamente hay una izquierda que es positiva que también hay que porque yo siempre creo que debe haber un equilibrio hay que buscar que si el sistema durante 20 años nos ha ayudado a lograr un crecimiento promedio del 4 o 5% hay que analizar cuáles son las brechas y las diferencias para fortalecer ahí el esfuerzo del gobierno que esté bajo esos y pilares que se pueden establecer para que cualquier gobierno lo respete pero no lo que quieren son muertos para justificar su ingreso gobernar ellos seguir con las contrataciones directas por todos lados para los amiguitos y tener fin por aquí para allá entonces yo creo que ahí ahí está otro problema ¿y ahí qué va a pasar? va a salir otro grupo y decir no, esto es un escándalo queremos cambio no, tiene que haber pues una regla mire si no respetamos ni la regla de tránsito ni las hebras de las esquinas eso es una es una visión mucho más de lo que viene sucediendo en el país claro que hay que hacer una reforma educativa pero hay que recuperar el tema de la educación cívica para que la gente respete el derecho y la convivencia social doctor Candela yo vivo en San Isidro y a mí me parece que han hecho una cantidad de barbaridades con el tema de las ciclovías han anulado una cantidad de avenidas que la ley de libertadores la avenida guardia civil la avenida 2 de mayo es un caos uno no puede andar porque han puesto ciclovías en donde la gente no está en bicicleta y hay un montón de normas que a mí no me gustan que ha dado el alcalde que no permite por dar un ejemplo que yo me cuadre en la puerta de mi casa no siendo zona rígida pero por eso entonces yo tengo que agarrar a golpes al sereno romper las ciclovías o sea reventarle la vida al pata que está en bicicleta tampoco me gustan las patinetas que están tiradas por todos lados en San Isidro ¿qué tengo que hacer? romper la patineta? vamos a portarnos mal entonces no habrá política pública viable ni en San Isidro ni en Chumbivilcas ni en ningún lugar del mundo civilizado peruano porque yo considero que tengo legítimamente el derecho de protesta contra el alcalde de mi localidad no pero hay otra cosa además que tú estás señalando con claridad cuando tenemos un alcalde malo mucha gente se la pasa se la pasa viendo se la pasa viendo lo que aló si lo escucho lo que viene pasando en tu distrito y siempre están criticando y criticando invitar a los jóvenes a ser parte de la visión de la misma política están pensando en la clase política participen participen en democracia esa es la forma no solamente tirando piedras participen y si la gente ve que tú tienes buena propuesta va a votar por ti como regidor como alcalde como congresista como gobernador regional pero tú no puedes improtudir que la gente a la fuerza acepte tus ideas tú tienes que luchar la política es el arte de convencer porque si no estaríamos en guerra y por algo existe desde el inicio de la historia de la humanidad no es una novedad esto no es un producto nuevo ahora que se haga por Instagram por TikTok y todas esas cosas es diferente pero eso no significa que la esencia fundamental de la estructura social tenga que cambiar porque a un grupito a un grupo de 20% porque no somos un país católico en su mayoría este y no por eso los católicos están quemando las iglesias que no son contrarios a su fe o sea pregona con el ejemplo si quieres cambiar el mundo o no a los chicos a los chicos que quieren cambiar el mundo Andrés Flores Arauz ha dicho bueno yo los recibo que cosa quieren acaso si tanto están hace 3 días organizándose porque no van mañana mismo a la puerta de la PCM caminando le tocan la puerta y dicen doctor Andrés Flores Arauz nos puede recibir en una hora seguro que lo recibe o en dos horas queremos esto y ponen un petitorio cada grupo son 8 chicos cada grupo que ponga 3 cosas que quieren 3 ideas digo no estoy diciendo proyectos de ley no 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 3 ideas fuerza cada uno y que se sienten con Ángel y que le expliquen para que el señor sepa de qué trata claro que sí y estoy seguro que no solamente con Ángel sino con más de un ministro mira inclusive a mí en el gabinete de repente dos o tres ministros no me gustan pero no por eso voy a tirar piedras en su casa hay un gobierno pues hay un resultado de una vacancia promovida por un parlamento elegida por un pueblo el pueblo no eligió bien bueno no te gusta la clase política de los últimos 30 años entiendo porque también es cierto que han habido altos niveles de corrupción muchas cosas que criticar pero eso no significa que tú petardes ese sistema y bueno lamentablemente la señora Verónica Mendoza no sabe conversar ni pactar solamente sabe promover instigar a la violencia y generar desorden no pero para que vea doctora Candela perdón que la entreviste cuando Verónica Mendoza y del Cusco la han repudiado cuando el señor Julio Guzmán que está en la ha dicho vamos a las calles en Lima en dos días no convocó a nadie se fue a Trujillo se sube al coche perdón pero a que coche convocó a 8 personas en Trujillo en la mañana a 25 en la tarde y el señor Forsyth y el señor Forsyth en Ayacucho nadie lo conoce ni le hizo caso es más ni siquiera ha venido a Lima a ir a marchar si tan líder es por qué no formó un grupo de muchachos en la plaza Mancocapa y fue a marchar después de la plaza San Martín mejor no te digo el señor Forsyth que lo único que ha hecho en su gestión es meter cabeza a los proveedores porque no pagaban a los proveedores y a mí me consta y yo lo sé ha dejado la victoria colapsada que cosa reloj salió con 500 policías ese señor eso no puede hacer el general del sector o de la zona pero claro lo que pasa también hay que ver ahí también y analizar es que la gente ve que él hace algo y dice ah él está haciendo algo él es el indicado pero lo que tiene que analizar la población es que hay detrás de cada cosa quién promueve a este señor por qué aparece en todos lados por qué tenía el apoyo del señor Vizcarra más que cualquier alcalde de todo el país o tú has visto al alcalde de Zumpirca con ese con ese apoyo en la ciudad o al alcalde de la libertad de Arequipa hay ninguno ninguno tenía el apoyo 400 y pica apariciones en televisión en microondas diarias 10 minutos haciendo payasería y media entre ellas suscitando a que le roben a los ambulantes su mercadería en el peor momento de la informalidad del Perú metió palo y le robaba a los pobres a la gente pobre su merca y por último una cosa tendrá derecho a participar en política pero en igualdad de condiciones porque si él tiene portátil del gobierno para salir a hacer campaña entonces que todos los 24 porque vamos a tener 24 candidatos presidenciales en los próximos meses que salgan pues también con el apoyo del gobierno entonces de eso se trata de igualdad de condiciones de revisar trayectorias el hombre quiere tapar un partido de fútbol tiene toda la experiencia del mundo el hombre es buen agente carismático será coaching entonces si quiere pero no tiene la calificación lamentablemente nos gusta o no al sector que lo apoya o que no lo apoya para ser el presidente de la república ¿por qué? porque es cuestión de un CD el economista con CD propone cosas económicas el abogado con experiencia estudia las carreras estudian las carreras no te las regalan no existen tanto el zuneo quieren que el zuneo continúe perfecto me parece bien pero dime una cosa esa misma gente que apoya el zuneo no es la que también está apoyando pero perdón hablando de gestión pública doctor Candela si a todos nos parece una barbaridad que le regalen el bachillerato a un grupo a una promoción completa de muchachos yo le pregunto ¿y por qué no se quejan que este gobierno está diciendo que pasen de año todos los colegiales del Perú hayan estudiado o no hayan estudiado con tablet sin tablet con laptop o con laptop en colegio privado o en colegio público todos van a pasar de año y el próximo año van a hacer un currículum bianual alguien objetado pedagógica o en la vida lógica eso nadie no porque lo único en lo que he estado esforzado en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura es ayudar a los artistas que seguro se lo merecen también pero han olvidado la política pública de fortalecer la educación utilizando los instrumentos y la tecnología en realidad habría mucha irresponsabilidad habría que ver habría que ver cuántos artistas y influencers están en la planilla del Estado y saben que les van a quitar ese billete y por eso están diciendo vamos a portarnos mal a la casa de Beto Ortiz a la casa de Vizcarra no perdón ahí no van van a la casa de Anter o a la casa del presidente Merino ha sido usted muy amable doctor Candela gracias a ti y nada lo mejor para el Perú invitar a la reflexión al país muy amable si te gustó este video ya sabes dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook mueve la campanita suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube y por supuesto comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter Concentenario ahora comprar tu lote en el sur chico es facilote ya lanzamos nuestro nuevo proyecto de urbanización Loma Bonita ubicado en el kilómetro 50.5 de la Panamericana Sur compra tu lote sin inicial y hasta 12 meses sin intereses solo necesitas tu DNI un recibo de agua o luz y listo sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagar para mayor información contáctanos al 01616 9009 o visita www.terreno.pe Centenario más de 90 años haciendo propietarios más fácil más de 90 años ¡Gracias!